¡Hola! En el vídeo de hoy vamos a hablar de minimalismo. No minimalismo como una teoría súper rígida de tenerlo todo blanco, negro, gris y súper ordenadito, sino adaptado a todos los puntos de vista que puede haber diferentes en la vida, desde el punto de vista de Miquel y mío. Y bueno, iréis viendo que a lo largo del vídeo nos vamos poniendo como tomates, progresivamente, y es porque había unos focazos para el directo preparaditos y nos fueron subiendo la temperatura, porque no estábamos enfermando ni nada por el estilo. Una vez hemos dejado claro que esto es nuestra experiencia, que no nos tiene nadie ahí en plan, esto no es minimalismo, esto no sé qué. Vamos a... ¿Sí le funciona? Sí, no, pero me refiero a que no se pongan a criticar, punto por punto, porque nuestra experiencia, patiencia la diferente, pues muy bien. Entonces, vamos a empezar por el contexto familiar, porque seguro que mucha gente cree que muchas cosas nos salen naturales, es decir, cuando ves algo en otra persona, piensas que es que esa persona es así y yo no podré ser así porque yo soy de otra manera. Entonces tú ya te niegas que vayas a poder ser así, pues porque, mira, porque empiezas ya mal planteando el tema. Entonces, para que os hagáis una idea, nuestro contexto familiar es... En mi familia son de acumular, pero no solo en mi casa, no, no, mi familia en general. O sea, tú vas a cualquier casa de mi familia y es como, oh Dios, ¿qué ha pasado aquí? Es que guardan cosas desde el año 3000 antes de Cristo. Y además no son ordenados. Ahora me estarán viendo y estarán en plan, ¿pero qué dice esta? Pues sí, o sea, aparte de todo lo que acumulan, no considero que esté demasiado ordenado. Y en cambio, ¿en tu familia cómo son? Súper ordenados. Pero también es otra generación y es normal. También no tienen 30 años. Con 50, 60 años van llegando cosas a la vida. Lo que hay que hacer es saber que ya ha cumplido su función y no acumularlo. ¿Cómo se nota? Creo que piensa que está su madre por aquí en directo y está suavizando. Pero no, en serio. O sea, su familia también es de acumular mogollón. Lo que pasa es que está ordenado. Entonces puede dar la sensación de que hay menos, pero está amogollonado. Entonces, esto también me hace pensar que la primera vez... Uy, espera que no puedo desbloquear ahora. La primera vez en la que me di cuenta de que realmente lo que yo vivía y hacía no iba conmigo fue cuando me fui a vivir a Bruselas. Esto que fue el año 2013. ¿Por ahí? Sí, creo que fue... Sí, sí. Diré que sí. Bueno, por ahí, por el 2013. Me fui a vivir a trabajar a Bruselas y, bueno, pues cogí una maleta, que tampoco era grandísima, y una maleta de mano y me fui. Y ahí ya busqué mi casita y tal. Estuve dos años. Entonces ahí me di cuenta de que realmente yo sí que era minimalista. A ver, no me lo planteé así. O sea, ni siquiera sabía si ese concepto existía. Pero bueno, ya me entendéis. Y vi que cuando yo volví a mi casa me agobiaba todo lo que había y tal, porque yo había aprendido a vivir con lo que necesitaba. Y realmente muchos años me di cuenta de que estaba agobiada de... Coges unos hábitos, ¿no? Cuando vives en un ámbito en que está todo así como que se acumula mucho... Uy, esto no lo vamos a tirar por sí, porque va a abrir no sé quién y se podría usar en no sé cuándo. Y encima no está ordenado. O sea, mi habitación era un caos. O sea, bastante ordenada tengo en la cabeza para cómo está mi habitación. Y en cambio, sobre tu habitación, cómo era y cómo es. Ha tenido muchas versiones mi habitación en casa de mis padres, pero todo estaba súper ordenado. O sea, sabía perfectamente dónde estaba todo y disfrutaba haciendo los cambios una vez o dos al año para, bueno, disfrutar de esto aquí es más útil, esto aquí lo veo más, esto aquí lo uso más. Pero orden mil por cien. Es que yo flipaba. O sea, la primera vez que fui a su casa, entro a la habitación y digo, o sea, pueden hacer la prueba esta que van pasando con el dedito. La prueba era algodón. Todo limpísimo, súper bien puesto. Y esta figurita aquí en este ángulo de no sé cuántos. Y yo, madre mía, cuando venga mi casa se va a desmayar. Y encima, luego eso, de vez en cuando le daban ataques y se ponía a cambiar cosas de ubicación. O sea, yo bastante tenía con saber dónde estaban las cosas para tener que reubicarlas para que quedaran mejor. Y bueno, una locura. Sobre todo estéticamente, o sea, luego caen las estanterías y así. Los armarios pasan años y están las cosas donde están y punto. Y luego tú te pensabas cuando venías a mi habitación. A mi habitación de adolescente. La de ahora está muy ordenada porque es la misma que la tuya, básicamente. No sé qué pensaba. ¿Qué pensaba? No sé, era una jaula de locura. Que había muchas cosas y ya está. Simplemente estaban ahí. O sea, yo recuerdo tener cosas por la mesa y él decirme. Pero esto que está aquí, pero esto no tiene que ir en el baño. Pero esto lo has usado. No, en plan. Pero esto sí. Yo qué sé, las tijeras de cortarlo las uñas o cosas así. Que no tenía ningún sentido. O una revista de 13 meses anteriores, ¿no? Del número de febrero del 2008. Eso los iba haciendo. Pues estaba ahí y decía, pero esto te lo has leído ya. Es interesante. Lo guardas por algún artículo. No, está ahí. Y si me van acumulando periódicos de ediciones de no sé dónde, de no sé cuánto. Ahora mismo. Yo era en plan, si lo tengo ahí, o lo leo, o recorto el artículo que me interesa, o lo guardo. Yo tengo una reputación. Pero qué hacer ahí. Yo tengo una reputación aquí y la gente se está escojonando ya. A ver, bueno, entonces hemos repasado el contexto familiar que no era favorable para nada a ser minimalista, a ser ordenado por tu parte sí, por la mía tampoco. O sea, por mi parte era todo un caos. Vamos, que si me centro en... No, es que yo soy o vengo de... Yo no estaría haciendo este directo ahora mismo, ¿vale? Vale, entonces en el tema del orden, otro punto es la distribución. Todavía has hecho aquí unos apuntes que era tener espacio en los armarios, bueno, yo he puesto también en la nevera, y que además tenemos los trasteros vacíos. O sea, para que os hagáis una idea, tenemos dos trasteros, que sería como el sueño de cualquier persona, que hay peña que paga por tener cosas en los trasteros. O sea, hay los blue space estos que se venden y tal. Y nosotros tenemos dos y solo tenemos en uno cajas de cosas que hemos comprado, tipo la crockpot, la bicicleta, tal, por si un día las vendemos, porque tiene más valor si tienes la caja. Tenemos también un par de sillas para cuando vienen más invitados. Sí, y ya está. Un hinchable para la playa, para verano. Es que es estúpido, o sea, quiero decir, cuando viene alguien y ve el trastero es en plan, y no me pedíais dejar un espacio, nosotros, no way. O sea, quiero decir, ya sé que los trasteros son para meter cosas, pero... Algún día compramos algunas bicis, estarán ahí quizá... Sí, exacto. Pero ahora mismo... Pero ahora mismo, pues, que esté el pobre ahí respirando y tal, no hace falta llenar las cosas. Entonces, el tema del orden es porque el primer paso, para lo que hablaremos después de no gastar tanto, de ser minimalistas o no comprar cuando no necesitas y tal, es que tengas todo ordenado a la vista y que sepas dónde está. Y que sabes lo que tienes. Exacto. Bueno, entonces, dentro de ese orden estaría la distribución. Porque, no sé, o sea, a veces, yo, bueno, la casa de los familiares, de amigos, tal, abren los armarios y es que no hay fondo. O sea, quiero decir, es todo 80 latas de no sé qué, de lo mismo. Dices, a ver, pero la última lata no es de la misma que la primera. Sí, pero están así una detrás de la otra, tal. O sea, tú lo has visto eso, ¿no? Sí, o sea, yo esto, allá donde voy, o sea, tengo filtro, ¿no? Si es familia más cercana, pues hago algún comentario o tal, con mis padres sobre todo, y aquí en casa, por supuesto. Pero eso de abrir un armario, por ejemplo, de despensa y que haya no dos filas, sino seis o siete filas de alimentos, de bolsas de pasta, de no sé cuánto, que, o sea, para ver lo que hay detrás, aunque sepas lo que tienes, al día a día no lo vas a ver y tienes que sacar mil historias para cogerlo. Y me pasa sobre todo a mí con los utensilios de cocina, por ejemplo, si tienes dos o tres sartenes, pues que sea fácil... Realmente tenemos tres sartenes, o sea, literalmente... Una para los huevos, una para los huevos, que es así, que cabe un huevo o dos. Que se hace perfectamente. Que además solo la usamos para huevos o tortillas, porque es la que tiene perfecta estructura y forma para hacer eso sin que se pegue. Una sartén para él, porque tiene una forma muy rara y a mí no me gusta hacer las cosas como hervidas, a mí me gustan más tostaditas. Y una sartén para mí. Eso es todo. Y de ollas tenemos un cacito así, una olla. Tenemos unas nueve ollas de diferentes tamaños, algunas de asa, otras más grandes y tal, y solo usamos como mucho cuatro. Ya, pero a ver, el contexto de las ollas, vamos a ponerlo en contexto. Lo que nosotros hemos comprado es, pues eso, en plan, unas sartenes que te la han dado, no es... Le habíamos comprado nada. Bueno, sí, unas sartenes. Bueno, el tema de las ollas es porque fue un regalo de mi abuelo, que son unas ollas súper tal y cual, entonces cuando se van gastando las vamos dando pasaporte. Una batería de esas de... Sí, exacto, una batería que es la tipia que te regalan tus abuelos cuando te vas a casar y tal, y como yo no me he casado ni hay previsiones así de festival, pues me hicieron un regalo y la verdad que lo hemos usado mucho, pero aún así siguen sobrenotentes para que os deis cuenta de que realmente usamos dos, una o dos ollas y el kit ese es gigante. Entonces, bueno, esto es una cosa que viene externamente y tal, lo agradezco mucho y además es un regalo sentimental y por eso está, pero vamos, todo lo demás lo hemos dado bastante tarde. Sí, es un ejemplo, o sea, sobre todo es para coger platos, tal, que no tengas que sacar media vajilla para coger el plato con el que comes cuatro o cinco días. Sí, eso es el tema de la distribución. Por ejemplo, cuando compramos el piso, la gente nos decía ¿y no tenéis copas? ¿y no tenéis... dónde va el armario este de cristal que puedes ver toda la vajilla de entre nosotros? Perdón, o sea, nosotros tenemos, ahora mismo que tenemos cuatro platos Cuatro platos, exactamente, cuatro platos, dos bandejitas porque de vez en cuando me da para mí para hacer las fotos y luego para cuando viene gente, porque claro, con cuatro platos no comemos todos, mi abuela le sobraba una vajilla por ahí de estas que regalaba al banco antes y la tengo ahí solo para cuando viene gente. Entonces, me acuerdo que hubo el momento aquel de piso nuevo, bueno, así que la gente se viene arriba y empiezan a traer cosas se llevaron todo de vuelta, o sea, no aceptamos que trajeran vajillas que trajeran... o sea, nos querían regalar como tenedores para 500 personas, es como, a ver, vamos a ser dos los gatos no comen con tenedor y cuando venga gente... Y siempre usamos el mismo, o sea... Sí, además... Ella tiene un tenedor pequeño que siempre come con ese tenedor No hace falta más, en realidad O sea, sabéis que yo no como en plato grande como en plato de postre porque me gusta verlo rebosante y voy a comer lo mismo pero en el plato grande me quedan huecos Entonces, yo como en plato de postre y como con tenedor pequeño porque así como más lenta Yo eso todavía no lo entiendo Bueno, en fin, son cosas de mi cabeza, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que es que aparte de que tenemos como siete tenedores, no sé cuántos hay Yo solo como con uno pequeño, que siempre es el mismo, que le robé a mi madre en su momento Os podéis imaginar Entonces... No No nos vayamos La de tema de la distribución Cuando llegamos aquí, vimos la cocina y decimos, hostia, hay un mogollón de muebles Entonces ya todo el mundo empezó lo que os decía Ah, pues este mueble lo vamos a reventar a tazas Este lo vamos a reventar a platos O sea, la gente decidiendo por nosotros Y nosotros en plan... Está flipando mucho ¿Y qué hicimos? Pues, de hecho, hubo un momento al cabo de meses de vivir aquí En que nos dimos cuenta de que había un armario completo vacío Flipamos, o sea, un día mirando hacia armarios Abrimos y nos encontramos un armario vacío Son cinco puertas iguales Que a la que lo abres la distribución interior es diferente Pero era como que de un sitio a la esquina de la mesa O sea, del encimero O sea, teníamos las cosas situadas Pero por el medio había una puerta igual Que no nos había dado por abrir No nos había dado por abrir una puerta Y cada semanas Y meses Y decir Y aquí no hay nada Está vacío De hecho, todavía tenemos alguna habitación O sea, alguna habitación Algún armario de la cocina Que nunca ha habido nada Y llevamos tres años aquí O sea, eso Que el tema es No es que tú visualices tu casa y digas Tengo cinco armarios Voy a petar cinco armarios No, es que digas Mira, vale Este armario Me va más a mano Porque está encima del fregadero Tal Lo que voy a poner En las dos tazas que uso Los cuatro platos que uso No sé Un par de bols Sí Y ya está En el otro Pues en el otro Los moldes de cocina Los tuppers Tal En el otro Las infusiones Y no sé qué Es que además Si lo organizas bien En sitios donde alguien tendría la vajilla Tú tienes Cosas que realmente están ordenadas Pues esas Las infusiones Las harinas Las harinas además Las tenemos en una bandeja De cristal del horno Que como no está en uso Pues dentro ponemos todas las harinas Entonces es como si fuera un mueble extraíble O sea, son cosas que Bueno, son cosas que Que parecen tonterías Pero que van Van sumando Y eso Que tenemos todavía cosas Que están vacías Al cabo de tres años Y que además Lo que tenemos con cosas Tú ves que hay en cada sitio Lo que volvíamos antes De lo que hacíamos de los muebles Que tú Él tiene Además Como te organizas bien Él tiene un mueble Para todo lo que es Lo que él quiere comer Puede ser casi Sus garbanzos Sus lentejas Sus no sé qué Porque os recordamos que No cocinamos a la vez Es decir Él come cuando quiere O sea A lo mejor comemos juntos Casi siempre Comemos más o menos Y cenamos juntos Eso sí Pero A mí me apetece comer una cosa Y a él otra ¿Por qué tenemos que comer lo mismo? Si es que tenemos Dos fogones Pues vamos a comer las cosas Y que si hacemos arroz Pues compartimos Y tal Pero Bueno Pero el resumen es Que como hemos organizado bien Cada uno tiene su mueble Entonces Él tiene un mueble Para sus cosas Lo que él quiera comer Y yo tengo mi mueble Para mis cosas ¿Qué pasa? Que ese mueble Tiene una fila O sea Ese mueble Cuando a mí se me gastan Unos garbanzos A lo mejor tengo dos botes Pero no voy a tener Tres botes de garbanzos Y si compro pasta Tengo un paquete de pasta No tengo cuatro paquetes Por si el mes que viene Hay no sé qué Y una pandemia Y no podemos comprar pasta ¿Vale? Porque esta excusa La he oído un montón de veces Entonces Bueno El tema es ese Que otra manera Aparte de la distribución Luego hablaremos del ahorro Es saber lo que tienes Tenerlo ordenado Y que nada se vaya caducando Porque has hecho montones O sea Hay gente que tiene Sus muebles Como cuando vas a comprar el súper Que vas a coger el bote del final Pues eso Pero nunca llegan al bote del final Porque siempre que falta Un bote del principio Compran otro Entonces Todos los botes de atrás De garbanzos De tomate De no sé qué Es que esto seguro que os suena Están ahí Para que los quiera Entonces llega un día Que van los hijos O los amigos Van a casa En plan Pero esto Del 2015 Pero esto No Porque había una oferta Había una oferta Que este es el siguiente punto Que voy a hablar Que es que aparte Del minimalismo De orden Y de Tener las cosas básicas Tenemos en la aplicación Del minimalismo De De gasto Que de ese me ocupa más yo Porque Bueno como si yo Derrochaba No pero me refiero Que yo soy más estratégica En decir Hostia pues vamos a reducir El coste de aquí O voy a mirar esta oferta De teléfono O voy a mirar no sé qué Sabes Que tú eres más De ahorrar en el día a día De hostia La sepia está muy cara Me he comprado un calamar ¿Sabes? Que cosas así Bueno el tema Que en el tema del coste También está lo de no sucumbir A ofertas O sea Esto de No es que hay dos por uno Y tres por dos Y no sé qué Y ya pero lo necesitas O sea Sois dos personas Ocho paquetes de pasta Realmente es realista O sea Lo necesitas No Ya pero es que Si no lo compro hoy El mes que viene Quizá vale un euro más Y tal Ya Pero es que a lo mejor Este mes lo estás comprando Cuatro paquetes Te está gastando el mismo euro más Que el mes siguiente Y encima estás derrochando Y tirando comida al final O sea Con la pasta es un mal ejemplo Pero Con una bandeja de carne Por decir Sí Sobre todo Cosas que no sean en conserva O fruta y tal No pero el tema de la conserva Igual Es lo que decíamos Que al final se va acumulando Y cuando llegas al final Tu hijo tiene diez años ¿Sabes qué? Vale Entonces Hablando del bajo coste Algunas cosas que os pueden ayudar también En el minimalismo de costes Que yo de verdad Que en muchos contextos he oído mucha gente Que Hostia que no tienen ninguna Reserva Ya no por el sueldo De decir Hostia es que lo que ingreso Me sale porque mi sueldo es bajo Tal O sea no Gente que no tiene malos sueldos Pero que Viven al Pa 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 Voy gastando tal Y cuando llega al final de mes Oh surprise Entonces Aparte de controlar eso Una cosa que puede ayudar Es que nosotros Por ejemplo Cuando tú entras al piso Está como La luz Te pone la que les da la gana Digamos Entonces Nosotros lo que hicimos Fue revisar Que realmente Contando toda la potencia De todo lo que tenemos en casa Sin contar las dos pantallas Que tenemos ahora puestas aquí Pues Cuánta Cómo se llaman Los kilovatios Que tenemos La potencia Que tenemos que contratar Entonces Pues vale Eso ya te lo bajas Porque a lo mejor Te lo han puesto a 7 Y tú tienes 5 Eso ya es bastante ahorro Porque Esto lo hemos comprobado Incluso con cosas De comunidad y tal Que cuando subes de tramos Hay un gasto tremendo Luego otra cosa El tema del móvil Hay mucha gente que dice No es que toda la vida He sido Vodafone Movistar No sé qué Da igual Lo que sea Y no se plantea Que pueda haber Algo más barato En el mercado O sea nosotros En 6 años Nos hemos cambiado Como 3 o 4 veces Sí Porque Primero Claro Esto no fue tanto Por el tema de coste Fue por el tema De cobertura Que cuando empezamos En el piso Primero En Granolles Por muchas compañías No llegaba La fibra Entonces por análisis Tienes que estar con una Pero en el momento En que se abrió el mercado Ya empezaron a llegar Todas las fibras Y las cosas Pues ahí ya empezamos A negociar Entonces yo Cada año Me doy una revisión Así Y digo Ay mira pues O2 tiene una ofertón De no sé qué Ahora que somos Lowi Ahora tenemos Lowi Porque Lowi Hasta ahora no llegaba Hostia Pues nosotros Nos cogemos Que tenemos la tarifa De 41,90 De Lowi Que nos incluye Dos móviles Y fibra Dos móviles Y fibra Y fibra Ya veis O sea Perfecto Y los móviles Que tienen como 30 gigas Uno tiene 30 Y otro tiene 5 Pero además Cada mes Se acumula lo anterior Y además Cada X tiempo Te regalan gigas O sea Y también cuando llegamos Estábamos con Justel Que incluía una línea telefónica Fija Que tuvimos durante Un año y medio De un teléfono fijo Que no llamo a nadie Porque no lo usamos O sea Lo tenían los padres Y ya está Pero para esto Está el móvil Y es como un poco Nostalgia De en la casa De nuestros padres Siempre hay un teléfono fijo Pero ¿Para qué? Bueno no En mi caso No era ningún tipo De nostalgia Era porque lo incluía La tarifa Y digo Hostia Pues ya que no lo están Cobrando Pero si ya que está Vamos a tener un teléfono fijo Pero bueno Luego nos pasamos A Lowi Y lo quitamos Y ya está ¿Qué más tiene apuntado Yo aquí? Luego otra cosa O sea La gente gasta muchísimo En aire acondicionado Y en calefacción Pero una brutalidad O sea De verdad Yo voy a casa de familiares Y tienen ahí La Arriba El aire De ese puesto Y luego tienen Una estufita aquí O un ventilador Si es verano Y dices A ver Por favor O sea Abre la ventana Porque encima Tienen la ventana cerrada Y dices Y en invierno Pues en vez de Ay pues voy a cerrar esta puerta Porque no se vaya el aire para allá Voy a abrir por la mañana Y por la tarde Voy a bajar las persianas Porque entonces el frío tal Voy a poner una mantita Voy a No O sea Es un rollo Gastar 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 O sea No sé Que me escribió Diciendo que iban En tirantes por casa Y poner la calefacción a tope Y dices Hostia Bueno eso Va más con el poco Modo de vida Que en realidad Todo esto va relacionado con eso Y también el ahorro No energético propio Sino de Bajar El sufrimiento De la creación de energía Para toda la ciudad O para todo el país Y también Reducir Costes de cosas Que se pueden Cambiar Cerrando una ventana O poniéndote Dos batas Estando cómodo siempre Sin llegar al absurdo Pero Imagina con la ropa de esquí En casa Pero se puede También hay casas Que aislan diferente Que tienen más Conservación de energía O más Índices De estos Sí Exacto O sea Aquí tenemos que decir Que nuestro piso Está súper 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 Bien aislado El anterior Que estábamos de alquiler Era como Oh my god Era la agua más baja Y se notaba un montón Entraba el aire Y el frío Por todos los lados Pero aún así Poco poníamos la calefacción Y aire Porque no había tampoco O sea Que abríamos la ventana Y teniendo los gatos ¿Qué pasa? Que aún teniendo los gatos Que no queremos Que se suiciden Y tal No abrimos mucho O sea Justo para que no puedan salir Y aún así No ponemos el aire Solo ponemos el aire Cuando viene gente De esta sofocada De la vida Y dice Por favor Me muero Y entonces Pues ponemos el aire Porque puede ser Cuando viene más gente Se caldea el ambiente Pero para nosotros dos Vale Otra cosa para ahorrar Es comer en tu casa Es decir No es nada complicado Y mucha gente No es que yo no tengo tiempo Yo cocino Muchas veces Mientras estoy En el otro lado trabajando No sé Que aparte Que somos dos Quiero decir Que si es que no Porque mucha gente no Tal No sé Es que tengo que cambiarle La tierra al gato Vale Pues él le cambió La tierra al gato Y yo pongo el arroz Te puedes poner una alarmita Mientras el arroz Está haciendo Puedes poner la crockpot La crockpot Es que no tienes ni que vigilarla Lo haces solita Una olla express Lo haces solita Y entonces Ya te ahorran Los 10 o 15 euros Que te gastas al día En comida Otra cosa es que De vez en cuando Por un placer Pues te quedas A cenar A comer Lo que sea Pero nosotros Es eso el concepto Se puede encontrar El tiempo Para estas cosas Y se ahorra muchísimo Es que Yo solo pienso 15 euros O te ando muy bajo 12, 10 euros Menú diario Es una burrada Al final del año Sí, bueno Y hay gente que desayuna El café de la media mañana La comida La merienda Que no sé qué La cervecita De la ducha Y luego La cena afuera Que está muy bien Pero luego Pues repercute Al final del mes Y se ahorra Un mogollón en eso O sea A ver No lo hemos probado Porque nunca hemos sido La anterior Pero quiero decir Solo por hacer cuatro números Ya se ven Otro punto Por ejemplo Otras cosas para ahorrar Son cosas que tú puedes hacer En casa Que no sean peligrosas Por ejemplo El detergente O sea A ver Me refiero Porque hay gente Que la chica esta Que se quedó ciega Y tal Pues eso Era una cosa Que podía No tenía por qué Pero podía ser peligrosa ¿Sabes? Entonces yo me refiero A Yo no me voy a poner Aquí a hacer Pues no sé Pero lo de la gente Que tenía la recta colgada Pues es una cosa Que nosotros gastamos Con ese detergente Cuatro euros Más de un año Y tres meses Nos dura detergente Y ponemos lavadoras Pues que ponemos Dos a la semana Dos lavadoras a la semana Cuatro euros Un año y tres meses Ahí lo dejo Y es súper fácil O sea Es un jaboncito Agua Y gotita Y gotita de aceite Esencial No tiene más Ah Otra cosa Del tema este De coste y tal Me estoy enrayando Un poco Yo lo siento Pero luego Te dejaré Cuando me estaba duchando Estaba pensando Cuando vas a casa De alguien No sé si os fijáis Pero en las duchas O en las bañeras Tienen como todo Un súper De jabones De champús Tal Nosotros tenemos Os juro O sea Podría ir ahora Y llevaros al baño Tenemos una pastilla De jabón de coco Con la que nos lavamos El cuerpo Los dos Tenemos un donut así De jabón del pelo Para los dos Y yo tengo Una mascarilla De aquí para abajo O sea Tenemos tres productos Para dos personas En una ducha De hecho Tenemos dos baños Y uno está vacío Porque En un baño Hacemos todos los dos tal Y en el otro baño Él solo tiene El cepillo de dientes Y ya Y de hecho Cuando entramos al piso Nos dijeron ¿Por qué no ponéis Muebles En el baño? Un mueblecito Para poner las cositas No sé qué Es que el baño Os juro Está vacío Y el otro baño Tenemos Un carrito De estos de la fruta En que tenemos El secador Tengo exactamente El rímel La raya de ojo Y el de esto Eso es todo mi maquillaje Algoncillos para las orejas Unas tijeras Y poco más Es que bueno En fin Que no necesitamos para nada El mueble hecho a medida Este de dos mil euros En relación a esto Está lo que decíamos antes De la cocina Que es fácil Que si hay un espacio Que puedes llenar con algo Terminará llenando algo Tardo o temprano Si O sea No No le dejes el espacio Porque Si has estado sin un armario X tiempo Si lo vas a poner Al final se terminará llenando De cosas Será una guardilla nueva Estoy leyendo aquí Que hay un comentario Que dice Dos lavadoras a la semana En casa somos cuatro Y la pongo dos veces Casi todos los días A ver Somos dos Os juro que ponemos Dos lavadoras a la semana A veces hemos puesto menos Y a veces hemos puesto Una más Porque había sábanas O toallas y tal Pero vamos La media nuestra Son dos lavadoras a la semana Una tipo media semana Y otra al fin de A veces según el sol y tal Dos el fin de Y nada en tres semanas Y es que no Es que vamos bien Y además nos cambiamos de ropa Todos los días Quiero decir Que si no pongo el pijama Pongo la camiseta Y si no pongo la ropa de deporte Pero si Salimos de lavadoras Y no las rellenamos O sea Quiero decir Están llenas lo que puede De caber un lavador 8 kilos me parece 6 o 8 kilos Bueno de 6 a 8 por un rato Pero vale Pongamos que es de 8 kilos Y además le ponemos media hora Y ya está A 30 grados Y a 30 grados Sí Luego ¿Cuánto pagáis de luz al mes? 35 De media Sí Unos 34 35 36 35 horas al mes Ahora no sé Porque como he puesto las pantallas Está Es broma Sí O sea Pagamos 35 horas al mes De luz Esto Fue un cambio también Porque teníamos antes Estaban ahí Sí Teníamos estaba ahí Que era lo que venía con el piso Y pagábamos 40 O 50 Como 50 euros al mes Y hubo un momento Que nos hartamos En plan No era el mes Y nos hartamos Y dije Mira que le ven por saco O sea Que está pasando aquí Porque como que lo comparamos Con el piso anterior Y fue como What Y entonces ¿Cómo fue esto? Mi padre Estuvo mirando En realidad Todas son muy parecidas Pero hay cosas De consumos O de algunos importes Que al final del año Sí que hay diferenciales Importantes Entre las principales 3 o 4 compañías Además en esta ¿Qué es? Y ahora estamos en Endesa ¿Cómo se llama? One Tarifa One De Endesa Pues esta Parece que nos estén pagando No nos pagan Es todo gratis Esta información Que estamos dando De Logui De Endesa Bueno pues Nos pasamos a la tarifa Esta One Que todo es online O sea Lo que no tienes Es derecho Que te atiendan Por teléfono Digamos A que te hagan gestiones Por teléfono Pero vamos Lo tienes que hacer Todo online Y ha tomado por saco Tienes tu usuario Y tus cosas Y entonces pasamos De pagar 50 euros a mes A pagar 35 Y además El primer mes Es gratis Solo te cobran Los 11 euros Que son de impuestos O no sé qué No te cobran Lo que hayas gastado O sea Al primer mes Puedes poner una discoteca En tu casa Y luego ¿Qué más se va a decir? Pero claro Esto Tenemos un pequeño matiz En los 35 euros Y es que aparte Tenemos aerotermia Es decir Que este piso ¿Cómo es? Que la energía Que produce O sea Que del viento Se produce energía Algo así Con una máquina general Que hay en el sitio Sí Entonces de eso También pagamos Entre todos los vecinos De ese consumo Se divide un tanto Entonces Se tiene que sumar Los 35 euros Más eso Pero claro Sería No sería lo mismo Porque eso también Calienta el agua Y no sé qué Bueno en fin Que lo que viene siendo La factura que nos llega En nuestra casa Es un 35 euros Y luego El aerotermia Al mes ¿Qué más? Vamos por la mitad Todavía No pero el otro Va a ser más así Ah luego Tema de pan Por ejemplo Hay mucha gente Que compra panes De estos Pues que a lo mejor Te vale 6 euros El pan Es que solo Con que compres Eso cada semana Para la gente Que compra dos veces Pues ya son 12 euros A la semana De pan Pues te lo haces tú Un grano de trigo Saraceno Agüita Aceite y sal Y para la panificadora O para el horno Y ya te estás ahorrando Los 12 euros Esos O lo que sea Y encima Más saludable Este ya lo hemos hecho ¿Están escribiendo mucho? No sé No, no Se está uniendo Se está uniendo No están escribiendo Yo tengo Yo tengo Mi cobertura Yo miro para aquí Para allá Para aquí Vale Ahora te dejo a ti Este tema Que es Tener lo que se necesite Y usar lo que se tiene Qué bonito Yo creo que se puede La apuesta está entre comillas O sea Se puede poner No sé De fondo de pantalla Bueno Explícanos esto ¿Cómo has dicho? ¿Qué es? Tener lo que se necesite Y usar lo que se tiene Y aquí dijiste Dar lo que lleve Uno o dos años Sin utilizar O esté repetido Y dejar a un lado La nostalgia De valorar la realidad No lo miro Ni lo uso O sea en plan Cuando tienes Una cosa de un ser querido Y no sé qué Dices A ver Pero si es que lo tengo Ahí en el fondo del armario También te voy a decir Yo soy Especialmente Y reconocidamente Por mí Maniático Con estas cosas O sea Quizás un poco Extremo En algunos casos Pero me funciona muy bien Y la verdad es que No lo hago Para tener más espacio Para no tener cosas innecesarias Que en realidad Me hace más feliz De verdad Tener Pocas cosas Pero útiles O sea Siempre Es como eso ¿Qué prefieres? Tener Veinte Desde pequeño ¿No? Veinte coches Del mercadillo Baratos O comprarte Tres De Hot Wheels Por decir algo ¿No? Tres buenos Es una comparación Un poco tonta Pero quizá me entiendo No pero yo no entiendo Calidad antes que cantidad Porque Es como Voy a ver un ejemplo Que es más así cercano Es como cuando vas a una tienda Y hay un pack de bragas Hay un pack de tres bragas A un euro Pues a lo mejor No necesitas tres bragas Necesitas una de algodón Que valga siete ¿Sabes? O sea Eso se quiere referir Que Que vayas a No siempre lo más caro Es mejor Pero Bueno Que a veces vale la pena Invertir en algunas cosas Que te van a durar A veces Media vida O toda la vida Antes que ir Renovando constantemente En cosas que se te gastan Que se rompen Que se deshilachan Que lo que sea Entonces Eso Tener lo necesario Esto incluye Una reflexión propia De ¿Qué necesito? De verdad O sea Me gustaría tener esto Me gustaría tener tal Aquí queda bien Un tal cosa Podrías no acabar nunca Voy a hacer un matiz Aquí queda bien Yo no he enseñado nunca El piso Porque no creo que a nadie Le tenga que interesar esto Ni me gusta que sepa Donde vivo Y todo esto Entonces Si que se ha visto Alguna vez Cuando me grabo Haciendo ejercicio Hacia allí O hacia allá Solo habéis visto La cocina O en el comedor Entonces Alguna vez He recibido algún comentario Que dice ¿Cómo puedes vivir En un sitio tan vacío? No sé qué No sé cuántos Y yo Primero No estás viendo mi casa Estás viendo Una pared blanca Que además Esta pared Es una pared entera Que dejamos blanca Para poder hacer vídeos Es la pared de fotos De Instagram De vídeos de Instagram De lo que sea Además Que en el otro lado Ya tenemos Unas plantitas Un par chanterías Bueno Pero con el tema Que decías De Esto podría quedar bien Aquí Llevamos tres años En este piso No os podéis imaginar La de veces Que hemos pensado Esto podría quedar bien Aquí Pues seguimos teniendo La pared de enfrente Solo tiene Un espejito así Que lo habéis visto Alguna vez Y Y todas las demás paredes Que están vacías Las únicas paredes Que tienen alguna cosa Es un cuadro Que ha pintado Y que ha pintado Un guayón de cuadros Y está puesto encima De De Lo que viene siendo Los enchufes De antena De no sé qué Que son feísimos Y en vez de ponernos en el suelo Los pusieron arriba Pensando en colgar una tele Pero nosotros no tenemos Más que una tele Pues hay cuadros colgados Entonces bueno El tema este De cosas que necesitas De verdad O sea Cuando piensas Nosotros primero Pensamos mucho Antes de comprar Pensamos si tenemos el dinero Si realmente lo necesitamos Si no es un capricho Del momento O sea Cuando me apetece algo O sea Para comprarme este iPad No fue Ah Mira que bonito Me lo voy a comprar No Que estuve dos años Estuve como dos años Pensando Hostia Quiero un iPad Pero realmente Lo voy a usar Pero Quiero este modelo Pero quiero no sé qué O cuando la gente Me dice Si pero tienes un Apple Watch Este Apple Watch Tiene cuatro años Cuatro Tiene cuatro años Me costó 300 euros Cuatro años Impecable Me hace todas las funciones Que yo quiero Y es inseparable Entonces bueno Estoy pensando en mi móvil Que tiene cuatro años Y medio ya Y que es indestructible O sea No hay que renovar las cosas Bueno espera Que iba a enseñar una cosa Que esto iba más tarde Pero hablando de renovar Este suéter Aquí queda un poco tal Pero bueno En realidad no se ve tanto Es por la luz que hay Este suéter me encanta Es preciso Calentísimo Mucha gente cuando me lo pongo Para hacer directos O fotos o lo que sea Me dice que bonito Y el bordado y tal Pues se rompió Pues supongo que lavándose O lo que sea Y él me lo pusió Porque aquí quien cose Es él además Que ese es otro tema Que va fuera del minimalismo Pero son los roles Que mucha gente me dice Ay que suerte Que Miquel lava Que Miquel no sé qué Y ya no Que suerte Que coño Quiero decir Miquel es una persona Con cuerpo Brazos Piernas Y de todo Que puede hacer lo mismo que yo Y con las mismas necesidades De cosas limpias Cosas bien No Con más necesidades De cosas limpias Quiero decir Que no No es automático Que una persona Es la encargada De alimentarnos Otra de cuidar Que la ropa esté limpia Otra no Y ojo Que venimos de familias Con roles muy marcados De esto O sea En nuestra familia En nuestra familia Es la mujer cocina No sé qué No sé cuánto El hombre No sé cuánto O sea Venimos de estos roles De nuevo Volvemos a romper El patrón Y no es algo Pero bueno Esperemos que todo Es porque tienes el pelo largo Es porque tienes el pelo largo A ver En fin Estaba hablando de tener lo que se necesita Sí Pero que tú estabas avivando De que eso Que pensábamos mucho Las cosas antes de hacerlas Y que eso Sí Entonces aquí quedaría bien algo Aquí me gustaría tener tal chaqueta Me gustaría no sé cuántos Un ejercicio que ya hice desde hace mucho tiempo Incluso antes de conocerla O sea Hace 14 años Más Y era plantearme Vale Ahora me imagino Que me lo compro ¿Cuánto tiempo lo estaría disfrutando? Sería un antojo de momento Lo disfrutaría tres días Y luego se quedaría en un cajón Y es como Quizá Tener la habilidad De visualizar eso Y decir Pues en realidad Si me comprara esto hoy Dentro de un par de semanas Ya no estaría O sea Ya no estaría tan ilusionado Ya no lo suaría tanto Es Ver la idea Que se necesita Que es un capricho Que a lo mejor Puede ser útil Pero que A lo mejor puede pasar sin ello Porque Sobre todo Si hablamos de tecnología De tener iPad De tener móviles De tener ordenadores De no sé cuántos Es una cosa Que evoluciona tan rápido Que La de nosotros Que ya tenemos poca cosa En esta casa Quizás hay 30 cargadores De cosas diferentes Y cables De conexiones Claro pero eso no es culpa nuestra No es culpa nuestra Pero A mí por ejemplo Me satura mucho Y Yo estoy deseando el día Que por ejemplo Apple va por su rollo Pero Que unifiquen cargadores Cables O sea Si una cosa Puede servir Para 20 aparatos Porque tener cuadro Entonces Con la ropa Pasa Muchísimo Esto Si tengo 15 camisetas Y me sirven O sea Sobre todo con la pandemia Que hemos estado Con la ropa Pasamos un poco Como el Doraemon O sea La serie Doraemon Que cuando abren En cualquier serie De anime Que siempre es El personaje O Homer Simpson Siempre blanco O sea Si miráis mi perfil Me vais a ver En un mogollón de fotos Con este suéter Con otro similar O sea Tenemos como ropa Que nos gusta Estamos cómodos Y tal Y esa es la que vamos reusando Entonces es lo que digo Muchas veces Yo digo Yo para influencer de moda No sirvo Porque cuando os hago un story Y si me hago una foto En el espejo Y tal Ahora porque Como estamos con el tema este Pues estamos haciendo teletrabajo Pero cuando iba todas las mañanas Al trabajo Me hacía la foto en el ascensor Y tal Oye ¿De dónde es esto? Y yo joder Pero si Yo tengo pantalones Y esto no es una exageración Tengo unas pantalones de ribu cortos Que me pongo para hacer yoga a veces Que los tenía con 8 o 10 años O sea De hecho En la talla No pone la talla Pone la edad Que sabes De aquel momento Sí Porque cuando eres pequeño Pone de 8 a 10 años Así que Pues eso pone Y no sé Que tenemos un mogollón de cosas Que el otro día Te estabas poniendo una chaqueta Que hace 14 años Esa chaqueta ya la llevaba Y Vi algunas fotos Digo Esta chaqueta no se había O sea Quizás hacía 7 No 14 no Pero Ah no Tú dices la de cuero La de cuero Sí que va a quedar grabado No worries Podéis entrar Salir Y hacer lo que queráis Entonces En relación con esto A mí me Me da mucha paz mental Y lo relaciono con una cosa Que he dicho antes De tener O sea Que esto es un modo de vida No es decir Me voy a limitar Me voy a ponerla Me voy a obligar A tener solo estas cosas Y me voy a prohibir Comprar no sé qué No funciona así También nos damos caprichos O sea Por ejemplo A él le gusta mucho Comprar libros O sea Comprar libros No leer libros Y por eso los compras No En casa Y los leo Lo que pasa es que Claro Ocupan muchos sitios Ya tienen un Kindle Un ebook Y Yo muchas veces Me he planteado Es que Dentro de 15 años 10 años Yo qué sé A lo mejor tengo 200 libros más En casa Claro Eso es armario más Lo que a veces Tú planteas Venderlos O los pones en Wallapop O sea Ahora vendrá otro episodio ¿Vale? De esto De podcast Pero bueno Que sepáis que Muchos libros Los compramos de segunda mano En Redread Que hay Están un montón de sitios En esa tienda Luego también Algunos en Mercadillos Otros los metemos online O sea Pocos libros nuevos Llegan últimamente A esta casa Sí Y además A veces me leo yo un libro Y luego se lo lee él Y cosas así O sea Lo que decía Me da mucha paz mental Poder abrir Mi armario de la ropa Solo tengo un armario Para la ropa Y saber que Lo que veo a primera vista Es todo lo que hay Y todo me gusta Y todo me lo podría poner En la temporada de invierno O verano Y abro un cajón Y tengo las camisetas También el modo de ordenarlo El modo este El maricondo El maricondo Es genial Eso de doblar las camisetas así Como en vertical No una sobre la otra Que de un vistazo Y ya sabes lo que tienes Y haces así Y lo sacas Te acostumbras súper rápido A ver eso A guardar la ropa Y tal A doblarla Es tener O sea Poder ver De un vistazo Todo lo que tienes ¿Qué quieres hacer Ormati? Que me hace mucha gracia Cuando cambia la estación Y entonces Mucha gente dice Ay ahora Me da el palo Este cambio de armario O sea No he hecho mi vida El cambio de armario O sea No sé lo que es ¿Abro un cajón O abro el otro? Sí Un altillo Donde hay Las toallas Las toallas Cosas así Que además de toallas Que tenemos dos sets Para mí Y dos sets para ti O algo así Bueno El altillo Luego tenemos la barra Para colgar Lo que son las chaquetas De vestidos Lo que sea Las cosas que no se tienen Que arrugar Y luego debajo Un cajón Y un cajón Entonces El primer cajón Es verano Y el segundo cajón Es invierno Aparte de los otros Sí Básicamente porque pesa más Entonces Entre medio De colgado Pues hay Verano e invierno También quiero decir Pero cada uno Tiene un armario Y no hacemos Ningún cambio de armario Y de hecho Tenemos dos habitaciones más Que es su estudio Y mi estudio Y en los armarios No hay ropa O sea simplemente En mi estudio Sí que tengo Una pequeña estantería Que hay Deporte Pero aún lo podría tener En otro lado Simplemente que lo he puesto Ahí por comodidad Porque además Era mi sala de yoga Pero bueno También mola Que tenemos armarios Empotrados Sí Eso hace mucho Sí No es lo mismo No tener que ocupar El espacio extra Sí Pero bueno El resumen es ese Que no hacemos Cambio de temporada De armario Ni cosas de esas Porque además Si en un momento Por lo que fuera O sea además No permitimos Que nos regalan Mucha ropa O sea normalmente Decimos Porque somos muy De elegir Sí Antes nos regalaban Más ropa Pero al final Hay que tener confianza Con la gente Y dijimos Oye mira Es que prefiero un libro Sinceramente Prefiero un libro O que me des Un bono de no sé qué Y yo ya me hago Lo que necesite O decir Ahora sí Necesito calzón Exacto Muchas veces Hablamos directamente Le dice Niña que necesitas Pon una braga Lo que te decía Yo para navidad Y para mi cumpleaños Pido bragas Básicamente Bueno Es un poco En la línea De esto Cuando No hacemos el cambio De armario Pero una cosa Que quizás Lo tienes pensado Más para adelante Es lo de Tener lo que se necesite Y que te guste O sea Si tienes X Prendas de ropa Hablando de ropa Y Una técnica Que uso yo Es Si pasa Uno o dos años De algo Que tienes en casa Y no lo has usado Sea ropa Sea Sea Un utensilio Sea Un Lo que sea Perder el miedo O la nostalgia A quitártelo de encima Y ahora Podemos decir Dos maneras De quitártelo de encima Bueno Sí Dos O lo vendes O lo donas Básicamente O sea Nosotros El concepto de tirar Es que Tiramos la basura En plan Lo que sobra De la comida De pelar la fruta Y el plástico Reciclamos Tenemos Ah sí Bueno es otro tema Reciclamos todo Absolutamente todo Luego ya lo que hagan A partir de ahí Es cosa del gobierno Que luego Cuando la gente Viene a nuestra casa Flipan Pero para qué recicláis Y luego me da igual Yo estoy haciendo bien Mi faena Luego lo tengo Es que hagan Lo que tengan que hacer Entonces el tema De por ejemplo Yo este año Después de la pandemia Me di cuenta De que La ropa que yo vestía antes Pues ahora ya no A ver Dos cosas De la ropa Que yo vestía antes Todo lo demás Se mantiene Pues ya no es Lo que necesitas Decía antes Se llevaban los pantalones Súper apretados Que te quitaban la respiración Y tal Y yo la pandemia Pues he ido como voy ahora ¿Sabes? O sea con mis mallitas Con los corazones Y las rodillas Entonces Cuando volví a ponerme Esa ropa Fue como Oh my god No puedo Con ir así Y entonces simplemente Esos pantalones Los doné Entonces veamos A las dos opciones Que hacer con las cosas Que te sobran Eh Sí Donar Que donar Por ejemplo En mi familia Siempre hemos donado Mucho entre nosotros Pues mi prima Ya no le va esto Me lo da Yo le doy a ella No sé qué Entonces aparte Siempre hemos tenido Como contacto Con asociaciones Entonces mi tía Que pelaba toda la ropa Que ya no usamos Y se la daba A esa asociación O a vecinos Que por lo que sea Tenían necesidad De una chaqueta Y ostia Tengo una chaqueta Pues para el vecino Cosas así Entonces aquí Los containers De estos De la ropa Sobre todo En gran Hay contenedores Que son Bueno Están marcados Y bueno Pones una bolsa De ropa Y se va para ahí Dentro Y ya está Y luego Hacen lo que quieran Con esa ropa No sé Lo que pasa Después con ella Pero bueno Da igual Nosotros no empezamos Lo que está Por nuestra mano Lo hacemos A partir de ahí Y la gente Ya sabrá Lo que haga Entonces bueno Esto Muchas cosas Que están bien Lo que está bien Y tal Si está súper súper bien Lo vendemos en Wallapop Tal cual O sea Si es algo muy caro Que tiene un valor Económico importante Pues Intentar aprovechar Con el intercambio económico Pero si no Pues simplemente Es decir Eso lo puede aprovechar Alguien más que yo Lo va a disfrutar Más que yo Y yo no me lo voy a poner O lo que sea Pues darlo Con toda la confianza Y la tranquilidad De que Estás haciendo bien Voy a acabar de desarrollar esto Que si no me voy a perder Entonces tenemos La parte de venderlo Y la parte de donarlo De donarlo Hay lo que decía A la familia A conocidos A asociaciones A los contenedores estos De ropa Y luego también Otra técnica Que nos sirve súper bien Es cuando Son cosas Que dices Hostia Es que no está para tirarlo Pero no conozco Ninguna asociación Que podría coger esto Pues Porque no sabes Dónde ponerlo Sí Bueno Que no sé Que quieres donarlo Pero no sabes cómo Un vaso que está O sea Vas a una taza Que está como quebrada Pero se puede usar perfectamente En algún lado Bueno eso no Hay cosas más útiles Por ejemplo Yo tenía Como hubo una época Que me regalaban más Collares Y cosas así O Libretas Muchas libretas Pero que estaban bien Pero que no lo vas a vender Porque eso no sé Y no sabes dónde donarlo O bolis de publicidad Yo qué sé Lo que hacíamos es Ir a los contenedores Pues encima de un contenedor de papel Por ejemplo Pues ahí puedes dejar Pues un joyero Pero bien presentado Sí Entonces puedes una etiqueta Que ponga Esta caja contiene Un joyero Por ejemplo O esta caja contiene Yo hubo un momento Que cogí como Para hacer Mezclas Para hacer Cosmética casera Y tal Pero bueno Me sobró Mezcla y tal Y dije Hostia Esto lo puede usar alguien Ingredientes Cosmética casera Cosmética casera Entonces Nosotros lo dejamos ahí Nos quedamos un poco A un lado No siempre A veces sí nos quedamos No No Pero porque quiero saber Si lo tiran o lo que hacen No pero dura poco O sea A veces cinco minutos Y el joyero ya no estaba Y además Cuando lo ves La gente que lo coge Es gente que realmente Ves que lo va a usar O que lo va a vender O que lo va a hacer Lo que sea Pero quiero decir Que no lo va a coger Y lo va a tirar En la esquina siguiente Y hay que quede claro Que esto no es basura O sea Son cosas Super útiles Con mucho valor Pero que no sabemos Donde dejarlo O a quien dárselo Y nosotros no lo usamos Claro Y además Eso que no es en plan Cojo y lo dejo Y bajo mil cosas de mugre Y tal No no Es una cosa en concreto Que yo sé lo que es Y digo vale Pues el viernes Lo pongo encima Que se vea Encima de este sitio O por ejemplo El día que hay mercado Que pasa más gente Pues lo dejas un poco Más a la vista Y seguro que alguien Y siempre lo coge alguien Luego La otra parte que decíamos Es lo de vender No tengáis miedo A vender en Wallapop Porque nos han comprado De todo O sea Yo os podría decir Que a veces Hasta el tapón De esta botella Que no sé qué También O sea Hay gente que necesita cosas O que por lo que sé Imagínense que tiene un taller Y una pieza suelta De no sé qué tuyo Le sirve Pues es que No os podéis imaginar Lo que he vendido yo ahí Y aparte Relacionado con lo de vender En Wallapop Por ejemplo Cuando tú quieres renovar algo Porque realmente Imagínate Os voy a poner un ejemplo Antes de este Apple Watch Que tiene cuatro años Yo tenía otro Que tenía ya Tres o cuatro años más Entonces ¿Qué pasó? Que pues en un ladito de estos Se me rompió La pantalla Y entonces Digo Hostia Pues si lo quieres renovar ¿Por qué? No por gusto Es que si no No podía nadar Porque es sumergible Y con la pantalla rota No se podía sumergir Y yo estaba nadando mucho En aquel momento Entonces pensé Hostia Yo me quiero comprar el nuevo Pero vale 300 pavos Y este quiero venderlo Lo puse roto En Wallapop Iba perfecto O sea Simplemente tenía una Que no se podía usar Para nadar Pero era perfecto Y entonces Pues contando Lo que me costó Menos los cuatro años Que lo había usado Lo puse a 100 euros Pues oye Voló O sea Se compró en una semana Me parece Se compró He vendido A iPhone El iPhone anterior Cuando quise renovarlo Porque ya Para redes sociales Ya me iba a vento Tal Se gastaba la batería Pues también Lo puse en Wallapop ¿Qué hemos vendido? Es que no se Un ton de cosas Huevos Libros Vajillas Creo Alguna cosa De colección Hemos vendido Una olla express No se Todo lo que queremos renovar Por algún motivo Que por ejemplo Quiero una olla más grande Porque voy a cocinar Una cosa que no me cabe En tal olla Y que se Quiero hacer más caldo de huesos Quiero renovar el móvil Quiero no se que No lo dejamos en un armario Ahí muerto de risa Para que dentro de 20 años Diga Ay mira que reliquia Que bonito fue Pero entonces si que Ya no va Ya no sirve para nada Lo que hacemos es Venderlo Cosas Es lo que decía Cosas que no usas en 1 o 2 años Tal Pues lo vendemos No acumules O sea Si tienes una cosa Que va a cumplir la función Que cumplía una cosa anteriormente Y ya no la vas a usar Ten una cosa Que cumpla esa función No 3 o 4 Por si acaso O porque esto no lo uso Pero lo dejo ahí Bueno y nuestros amigos También están muy contentos Porque claro Pensad que Pues a veces se acumulan Cosas de hacer colaboraciones Y tal Pues a veces Yo casi siempre Intento elegir yo Lo que me llega Y sé que lo voy a consumir Que sea la carne O sea El pavo La carne No sé Los pedidos de noturitas Estas cosas Pero hay veces Que una marca Sin decirte Te manda algo ¿Sabes? Y entonces Por lo que sea Tú no lo consumes O en ese momento No puedes consumirlo O mil motivos Lo que sea Da igual Pues en vez de Meter el armario De los Por si acaso Cogemos Y este año Por ejemplo Hice una cesta de navidad Digamos Entonces cogí Sí unas cuantas Cogí como Una cesta De verdad Una caja Entonces pusimos ahí Pues Es que lo voy a contar Cosas Cosas que Yo que sé Pues Que no es que no lo vayamos a usar tampoco Pero es que a lo mejor Tenemos Ocho botes Del mismo elemento Del mismo ingrediente O de la misma cosa Sí Yo que sé O cosas que Se van a educar No lo estamos usando No sé Yo no puedo usar 15 satisfiers Quiero decir Contener dos Ya tengo Entonces por ejemplo Hice una cesta Con satisfiers De diferentes tipos Que me sobraban Un montón de Botes que estaban repetidos De tal Una camiseta Que estaba súper nueva Pero que no la habían regalado Y que realmente No la íbamos a usar Yo que sé Puse pantalones Puse cosas Que digo Hostia Esto está muy bien Para Bueno Para que no sé Hasta dónde va a ir Si lo dono en este momento Y tampoco lo voy a vender Oye Pues súper encantados Todos Llegó a él Con la Mira Dice Bueno yo tengo Un satisfier Pues eso Llegó Miquel Con los amigos Con la cesta Y la gente contentísima Sus regalos de De reyes Ahí Fenomenal Y nosotros contentos De tener más espacio De que nada se desperdicia Y ya está Con lo de Dar objetos Y tal También está La parte esta De cosas Que son nostálgicas O que han Pertenecido a alguien O que llegaron a tu vida De una forma especial Hay cosas que por supuesto Son entre comillas Pongos Cosas que están ahí Y que no tienen utilidad Pero te gusta O son importantes para ti O tienen un significado Pero que Para otra persona Sería Nada ¿No? Y si das eso Pues la alternativa Es tirarlo Pero Si llega ese momento En el momento Que haces la reflexión De Esto Está aquí Ocupando espacio Está cogiendo polvo Esta no sé qué Hacerla El pensamiento De decir Esto Yo ya lo he disfrutado Y le he dado uso Durante el tiempo Que lo he tenido Si lo tengo que dar Otra persona Lo aprovechará más Y si es un recuerdo Importante para ti Pero realmente Tienes ese dilema De No lo tiro O sea No me gusta O lo tengo ahí Porque fue un regalo De no sé quién Pero es que Cuando pasa cierto tiempo El sentimiento Lo que te despierta De ese objeto O el valor que tiene Por tal persona Que te lo hizo llegar O te lo regaló Ese valor Lo tienes tú Con esa persona No está en el objeto Entonces Hacer el pensamiento De que Se va a ir Por bien O sea No lo echas De tu vida Simplemente Se va Y esto Alguna vez lo he leído Parece un poco friki Bueno cuando digas esto Digo una cosa Que no se me olvide Venga por favor Parece un poco friki Pero es Parar de un objeto Y pensar Lo he disfrutado Y dándole el cariño Que se merezca Pues Se va Otra etapa De la vida De ese objeto Por ejemplo Que aquí meto el matiz Que va ligado a esto Cuando donamos ropa O cuando vamos a dejar Algo para que lo coja Otra persona O tal Nos despedimos del objeto Pero rollo Dándole gracias O sea Parece una chorrada Pero yo me siento Súper bien de decirle Yo que sé Pues una taza Pues gracias Porque he desayunado 300 días al año contigo Y ahora te voy a dar Pues estas cosas Y cuando nos vamos De un sitio También Si vamos a un hotel O vamos a una ciudad Pues también nos despedimos Ahora todo el mundo Le da vergüenza Me he acordado Un capítulo de Friends Que están en un hotel Todos En una conferencia De Ross En un congreso Y cuando se van Estaban todos espiando A través de la pared Y pillan a Ross Porque estaban espiando a Ross A ver que hacía él Y dicen Ah Estábamos despidiéndonos del hotel Y le empiezan a acariciar la pared Y a decirle Gracias por cuidarnos Este fin de semana Y no sé qué Y se van todos Y Ross se queda así En plan ¿Qué hacen? Y cuando se van todos De la habitación Antes de salir Se queda así parado Un momento Y dice Contra la pared Gracias Entonces sale Pues menos Evidente Pero así Ser consciente Del momento En el que Te vas a un sitio Porque como que Cierra la experiencia Eso es Súper bonito Y Te queda Un recuerdo Diferente De hecho En uno de los blogs En el que fuimos A las cabañas De ¿Cómo se llamaba? Ahí Pradas Pradas Pues Cuando fuimos ahí A las cabañas Nos despedimos En uno de esos vídeos Decimos Gracias por este fin No sé qué A las cabañas Cuando se despiden Del futbolín Buen partido Buen partido Bueno Pues eso Aparte de Wallapop Tenéis Vinted Yo Pues si os sirve Cuando estaba en Bruselas Es que esto ya me viene de largo O sea Pensad que Bruselas Era 2013 Pues yo en Bruselas En los pisos de alquiler Me tuve que comprar Una tostadora Un microondas Bueno allí no había de nada Me tuve que comprar Un carro de la compra Pero a ver Esto no pensé Que yo iba a comprarme Lo más caro del mundo No, no Yo me iba al mercadillo Que había En la zona más chunga De Bruselas Y le decía Oye tienes un carro De la compra Y me pagaba 5€ Fue mi carro De la compra Y me iba a comprar De la compra Estos que se les hallan Los hierros por todos lados Pero bueno Iba perfecto Y podía hacer la compra Con él Me compré un microondas De 20€ Me compré una tostadora De 10€ Pero que pasa Que otra persona Al irse del piso Diría Ah pues lo dejo ahí Que le den por saco Entonces se irían acumulando Las tostadoras de la peña Porque cuando entra la gente Dice Que asco Esto no lo uso Desde otro Y a lo mejor Lo ha usado 4 meses Y ha metido Solo un cruce de pan No ha metido En nada extraño Pero bueno El tema Entonces yo lo que hice Fue en aquel momento En 2013 Pues en Bruselas Se vendían en Facebook Entonces me metí en Facebook Españoles en Bruselas Y yo vendí por ahí La tostadora Vendí el carrito De la compra Vendí Mira no vendí el router Porque estaba palabrado Ya con la compañía Y tal Pero si no Hubiera vendido el router Y yo recuperé Mi dinero Que había invertido En esas cosas Porque el carro Lo vendí por los mismos 5€ que me había costado Porque joder Es que menos que eso Que el microondas Es lo mismo También es que cuidamos Mucho las cosas Sí Sí El microondas Estaba como si Lo hubiera comprado ayer Y todas las cosas Que de hecho En Wallapop Todas las cosas Que vendemos La gente pone Es que estaba perfecto Porque lo limpiamos Lo cuidamos O sea No Bueno igual En lo que decía Aguardamos las cajas Entonces Sí O sea Como si estuvieran O sea Si te vas a deshacer de algo A quien le llegue A quien le llegue Que tenga la sensación De que esa cosa No viene sucia O de cualquier rincón O que se ha usado mal O que ha tenido un error O no sé qué O sea Eso de Tratar a los demás Como te gustaría Tratar a ti Pues Lo que ponen en el váter No déjalo como te guste De encontrarlo Dale a los demás Tal y como A ti te gustaría Haberlo usado Desde ese tiempo Cosas súper lógicas En realidad Sí Sí A ver Qué más Otro punto que tenemos Es la ropa Que ya lo he tratado un poco Pero para que os hagáis una idea Es que literalmente Compramos cosas Dos veces al año Y si las necesitamos O sea Él Para que os hagáis una idea En los últimos tres años Me he comprado Dos bambas Y dos pantalones Y además Cuando compramos No vamos a la tienda Y ponme esto No, no O sea Yo hago un research Previo Yo me pongo en Privalia Me meto en la web oficial De la tienda No sé qué Comparo todos los precios Y las cosas Y digo A por ellas Entonces por ejemplo Unas bambas Que a lo mejor Costaban Bueno Bambas zapatillas de deporte Como le queréis Llamar Que valían esos 80 euros Las coges a 20-30 Depende de pues esto Unas bambas Por 29 euros Sí Entonces esto Que aparte De no comprar mucho Cuando compramos Hacemos research Y de hecho Mucha familia Cuando necesitan algo Vienen directamente De Oye ¿Me puedes mirar? No sé qué Y tema viajes También somos Super minimalistas Esto no lo tenía apuntado aquí Pero lo vamos a decir Que Por ejemplo Hace unos años No me acuerdo Que en el 2017 2017 Sí Y fuimos dos años seguidos Uno fuimos a Tenerife A Canaria A Canaria A Canaria 17 Tenerife 18 Y luego a Tenerife Pues una semana entera En Tenerife No me acuerdo del otro Pero bueno Creo que fue lo mismo Nos costó ¿Qué? ¿260 cada uno? No 177 euros Cada uno en total Aparte la comida y tal Pero No No Bueno Déjame explicar Entraba El avión ida y vuelta El coche de alquiler Toda la semana Ah vale Trucos para mirar los viajes Pues ahora voy Digo el resumen este De lo que me costó Fue El coche La semana entera Además un coche que estaba bien No sé qué decir Que había No era un mini Para que no sé qué decir Un mini está bien Pero me refiero que era amplio El coche de ala semana El hotel toda la semana Aparte hotel Toda la semana Con piscina y todo Delante del mar Los vuelos Ya está ¿No? Sí Pues eso 177 euros Cada uno Cada uno Entre los dos Cada uno Sí Cada uno Bueno Pues 177 cada uno Y luego de comida No os penséis Porque claro Cogemos aparta hotel Entonces qué hacemos Mercadona Entonces íbamos allí Y comprábamos Un par de compras Sí Un par de compras Que eran 30 euros cada uno 60 euros la compra Pues 177 más 30 Que yo soy gifted en matemáticas Pero no sé contar Es que me salió en el test de ADN Pero soy malísima Me salió gifted en matemáticas En baile y en canto Bueno El tema Que Que Eso es súper loco Luego fuimos a Londres También Algo así Nos costó lo mismo Que fuimos cuatro días Me parece En En Un hostel También con desayuno Y sus cosas En el centro de la ciudad Luego hacemos todo pateando No compramos metro Ni nada Y ya está Y nos damos caprichos De París Vamos a visitar esto No sé cuánto Pero bueno Y París también París Nos fuimos Es que yo soy mucho Que estoy así un día Y digo Voy a mirarse un poco Yo que sé En Sky Scanner Ahora diré Cómo lo miro todo Pero por ejemplo En aquel momento de París Yo creo que fue Sky Scanner O algo así Entonces lo pones ahí O E-Dreams O E-Dreams O Atrápalo Booking Sí Bueno Pero los que salen Aparte son Sky Scanner E-Dreams Y Booking No Booking No lo que he dicho Atrápalo Y entonces bueno Pues puse ahí París Tal No sé Que teníamos 19 y 20 años No sé Como fue el primer viaje Fuimos soros O algo así Y nos salió 60 euros Por el puente de diciembre Sí Y cogí Cogí un apartado No era un apartado hotel Era hotel Porque no había cocina En aquel momento Aún nos permitíamos Ir a McDonald's Bueno Y además Cuando Y hemos ido a hotel Y no apartado hotel Por el motivo que fuera Cogemos Y compramos igualmente Un super Y entonces La armamos así En la cama Pues No sé Una ensalada Son las mejores cenas esas Llegar al hotel A las 9 Una ducha Y la mesa Y todo lo que tú quieras O sea Las salas se transforman En una mesa En un mantel Y una ensalada por aquí Un tupper de no sé qué De arroz por allí Una lata de atún De no sé qué Y vamos combinando Además en la maleta Es muy fácil Ponerte una Desta de tortitas Una De esto de melva Una de pollo Y Y luego comprar la ensalada Y ya está Bueno en fin Entonces Para estos viajes Aparte de lo que decía De mirar los vuelos Y tal Por suelto En Skyscanner En Airbnb Por ejemplo Me monté un viaje De una semana De road trip Por Galicia Y éramos tres chicas En este Se quedó aquí Eso fue 2016 Pues Cogí todo Por Airbnb Y Y pagamos Es que fue Fue estúpido Porque además Creo que todo el viaje Es que Fue ciento y pico De euros también Las noches Nos costaban Tipo 15 euros En Airbnb Porque era entre tres Y era baratísimo O sea No sé Tipo 35 euros Un apartamento entero En ¿Cómo se llama? En playa de las catedrales Es una barbaridad O sea Si tú miras bien En Airbnb En Booking En Skyscanner En Atrápalo En Atrápalo Fue donde hice Todo el viaje De Canarias Y Tenerife Le cogí todo En pack En Atrápalo 177 euros Luego Hace dos años Cuando la pandemia Yo había cogido un viaje A Nueva York Que es que era El viaje No podíamos hacerlo nunca Pero O sea Lo monté Que es que Os quedáis locos En diez días Seiscientos euros Cogí Si era Más de una semana Sí creo que los diez días Diez días Nos salía cada uno Seiscientos euros Vuelos Apartamento En En Central Park Apartamento Central Park Vuelos Ida y vuelta Directos Además Desde Barcelona No había que ir A ningún lado Bueno pues eso Y seiscientos euros Los diez O sea Una brutalidad Pero que pasó Pues que vino aquí El bicho A darnos por saco Y Se quedó el viaje Cancelado Bueno Se volvieron el dinero Y tal Y además Lo que quería decir Es que el viaje Además yo soy muy reclamadora Cuando no Hay que reclamar Y el viaje Aquel de Galicia Aparte que Nos salía ciento y poco Toda la semana Road trip O sea con el coche Los vuelos Y todo Con Porque hacemos vuelo a Santiago Y luego coche de road trip Toda la semana Y de Santiago a Barcelona Pues el vuelo de vuelta Se retrasó Como dos horas Y nos pagaron Todo el billete O sea Nos pagaron Los ciento y algo que No vale Sí Lo que vale era el billete también O sea que encima Ni siquiera pagué el vuelo Porque lo reclamé Porque nadie quería reclamar Y yo me rellené Ahí todos los papelitos Y lo reclamé Y a ver También hay que tener paciencia Para estas cositas Porque normalmente dices Es igual Y No, no Yo no soy desigual Pero otros no Por un céntimo Mato Bueno Pues sin ir más lejos Hace cuatro semanas Cobraron dos cosas En el súper En vez de una Lo pasaron dos veces Sin darse cuenta Seguramente Y cuando llego aquí Digo Me han cobrado dos euros de más Pues volví No, no Él decía Y qué hago Y qué hago Porque claro Joder son dos euros Y yo Ponte las zapatillas Y te vas para allá Que te han cobrado dos euros de más Que te han cobrado dos botes de garbanzos Y te has comprado uno A ver Tú te vas a comer dos botes No te vas a comer uno ¿Cuántos te han cobrado? Digo pues vete para allá Y efectivamente Bajo al súper Y digo Ay perdón Él me decía Claro pero es que ahora ya tengo la compra en casa ¿Cómo van a saber si yo tenía dos botes o uno? Y digo hombre Porque dudo que alguien vaya a hacer todo el camino de vuelta al súper Si realmente no lo han cobrado dos euros más de un bote de garbanzos O sea quiero decir Eso se ve en la cara Vale entonces En el tema de cocina Ya vamos aligerando Yo creo que va a durar una hora y media Pero vamos Que además él tiene que trabajar ahora Por eso lo hemos metido de cinco a seis Pero vamos a ser de seis y media Yo quería decir una cosa antes Con lo de Ten lo que necesites Y usa lo que tienes De lo que tienes Si tienes por ejemplo Algo que te hace mucha ilusión Yo qué sé Un plato muy chulo Una prenda de ropa Unos pantalones Que te quedan perfectos Ay No sé qué Nos han enviado una insignia Por el directo Muchas gracias Pues si tienes algo muy especial No lo dejes solo para las ocasiones especiales Una o dos veces al año Úsalo Si tienes un objeto que te gusta mucho Lo que sea Yo soy muy Me salen ejemplos simples Porque no tengo de realidad mucha cosa así Pero por ejemplo A mí me gustan mucho los legos Pues Si tengo algo muy especial Lo dejo en la estantería Que tenga su O sea que la vea a diario Disfrutarlo O sea que sea bonito Que lo disfrutes en el día a día No solo en el armario Para tal ocasión O para montarlo en no sé cuánto O para usarlo en no sé dónde Usa las cosas que tengas Porque entonces tendrás más valor Y si todo lo que tienes Es importante para ti Y tiene valor para ti No habrá nada que sobre En tu día a día Entonces otro tema Que esto yo creo que es por lo que soy Mundialmente reconocida En mi casa Son las recetas O sea que es decir Ese tema de la cocina Que es lo más simple posible Es que no hay otra cosa O sea yo A mí me da mucha pereza Cuando voy a los perfiles Y digo hostia Qué buena pinta tiene eso Le doy 800 ingredientes No sé qué Tienes que ir a la India Para comprar este ingrediente Tienes que ir a California A comprar el otro Y dices Uff Para otro día Si yo tengo recetas Que me he guardado Y digo Madre mía Pues es que no lo voy a hacer nunca Si es que yo no voy a comprar eso Es que es imposible Entonces Pues eso Que en la cocina También se puede ser súper simple O sea Nosotros Si veis al destacado mío De comidas Veis mis post De comidas Ay muchas gracias Otra insignia Gracias Si veis mis post De comidas O así Es que Es todo súper simple O sea No hay que perder Ni tiempo Ni dinero Pero de hecho Las chicas que llevo Para el tema de Health Trainer Que es básicamente Que ellas tienen su terapeuta Pero Tienen por lo que sea Una dificultad Por seguir el tratamiento O necesitan un apoyo O ánimo O entenderlo todo mejor Pues Yo les Digo Hostia Me decía una chica Oye es que yo Joder es que llego a mi casa Y hacerme un puré Es que vaya palo Y digo Pues tú sabes Cómo es hacer un puré O sea Es coger Un calacín Lo metes Mientras te estás Lavando la cara En el microondas En el Leque O lo hierves Me da igual Mientras estás haciendo otra cosa Y luego lo trituras Es muy importante El orden De estas cosas Yo soy muy maniático Con esto Llegas de casa No sé qué Te lavas las manos Deja la chaqueta Pela el calabazo No sé qué En el microondas Diez minutos Y mientras tanto Te cambias El lavabo Te quitas Lampillas Te lavas Lo que sea Y luego trituras Y cuando llegas Ya está O sea No has invertido Prácticamente más De dos minutos En triturar O sea Tienes una cena Súper buena Se lo haces Súper A menudo Entonces claro Cuando tú le explicas Esto a la gente Dicen Hostia Hay cosas que Para una persona Puede ser muy evidente Pero para otra No por lo que sea Por el contexto Por el tiempo Falta de práctica También Entonces yo les explico Esto en la consulta Y me dicen Hostia es que Ya solo por esto Vale la pena la consulta ¿Sabes? Y entonces eso Que yo intento hacer Todo lo más simple posible Primero Porque es que no quiero Tener tantas cosas En mi cocina Porque no quiero Gastar tanto dinero Y porque no quiero Gastar tiempo O sea Quiero hacerlo todo Lo más cómodo posible Porque si no No lo vas a hacer Es como el tema Del deporte Si a mí me dice la gente ¿Por qué tienes la bici En el comedor? Queda súper mal Me dijo una vez Una chica Ya de primero en mi casa En la tuya No la pongas en el comedor Y segundo Si yo la bici La tengo en el bath No la voy a usar Si yo la bici La tengo en el traster Si es la de salir a la calle Muy bien Pero si es la bici De hacer aquí en mi casa Pues no la vas a usar Entonces yo mi bici La tengo aquí La cogi plegable Para tenerla aquí en el comedor Quien no le guste Porque es Le gusta el diseño De no sé qué Pues mira Yo lo siento Pero la bici está para usarla Yo ya me acostumbraba Al principio me chocaba Tenerla ahí Pero Si estamos muy rojitos Porque tenemos aquí unos focazos Que lo flipas Y entonces tengo aquí Y tú también Bueno en fin Que tenemos aquí unos focos enormes Y da calor Básicamente Entonces por eso estamos Que parece que no se han ardido O sea que mola No da calor Son leds Pues yo estoy ardiendo Creo que es el color Y no sé Pues yo estoy quemada Y yo no he estado así Vale que me he duchado Antes del directo Pero vaya Bueno en fin No me enrollo Esto Que cuando quieres hacer una cosa Aparte de lo decía De comer siempre Y tal y cual Si tú no tienes La ropa de deporte preparada Si tú no tienes La bici preparada Si tú no tienes No lo vas a hacer Entonces ponte las cosas fáciles En la vida Es en plan Pues eso Es que no No tiene más aspiraciones Se me ocurre Una cosa Por ejemplo Me quiero leer este libro Que me han regalado O que me he comprado Si lo dejan en la estantería guardado Entre lectura y lectura Fácilmente Al tercer día Ni te acordarás que estaría Yo por ejemplo El libro que leo Me acompaña aquí Me acompaña a la noche Me acompaña a la habitación Y en un momento o otro del día Me siento un momento con él También es obligarse Entre comillas Luego con el tiempo No te obligas Porque ya es natural En vez de poner la tele Después de cenar Leo Bueno entonces nos lo preguntamos O sea nosotros Intentamos muchas veces Comer en la mesa Otras comemos en el sofá Con la bandeja Depende del mood del día Entonces nos miramos Y nos preguntamos ¿Qué hacemos hoy? Si son las nueve Vemos una serie Si son las diez Decimos vamos a leer Entonces yo lo que hago Pues además muchas veces Porque trabajo Un montón de horas Entre mi trabajo Por cuenta ajena Y autónomos Y todo el rollo Entonces muchas veces Pues digo quiero leer Pero no me he movido mucho Entonces leo sobre la bici A veces vemos una serie Y yo estoy sobre la bici Entonces es un poco Adecuarte a las cosas Y que no te suponga estrés O sea lo que decía él Antes de preguntarte Si necesitas esto No es que estemos Todo el día en plan Voy a necesitar Esa camiseta No, sale bastante natural Es como unas conversaciones Que tú tienes por ahí Por tu cabeza O que a veces Comentamos entre nosotros Y no tienes que estar ahí 80 horas Es una dinámica Y acaba siendo Un modo de vida Totalmente Pasan los últimos dos puntos Que son más rápidos Cuando dejé el post Y les pregunté Si había alguna pregunta Valga redundancia Una persona me dijo Que hablara de orden De emails Y otra persona Que como guardo Todo el contenido Que genero aquí Entonces voy a contestar Las dos cosas El email O sea yo por ejemplo Gestiono Muchos emails O sea gestiono mi email personal Gestiono los emails Estes sin estamina Gestiono los emails Del trabajo Tengo muchos emails Entonces Y otros seis o siete También Si él también Tiene mogollón Porque tiene De los grupos de música Los personales De no sé qué Entonces ¿Qué hago? Yo cada día Me hago así Una revisión Me marco las cosas Yo que sé Pues un curso O sea yo tengo Todo de carpetita Para entonces Tengo La inicial es Lorena Y debajo de eso Pone Health Trainer Consultas Yo que sé Curso de no sé qué Facturas No sé cuánto Entonces yo Cuando cojo un email Los que estén gestionados Los meto en las carpetas Si es que son importantes Si no los borro Directamente Y los que están Por gestionar Si es muy importante Pues yo que si tengo Que contestar una encuesta Pero a mí no me da tiempo Pero cada vez Al día 31 Pues le pongo un asterisco A la otra Le meto una marquita Entonces Yo funciona así Él por ejemplo Funciona con bandeja vacía O sea a él le gusta Bueno Claro tú que es tu vida Bueno básicamente Todos mis emails personales Que dependen solo de mí Porque todos los gestionamos Con un grupo de gente Porque es de un grupo musical O lo que sea La bandeja de entrada Vacía Todas Pero no porque Lo hayas quitado encima Lo hayas puesto en otras carpetas Es Si vienes de cero Pues un día Tienes que plantarte Y estarte 3 o 4 horas Organizando carpetas Esto no me sirve Esto ya se caducó Esto es una promoción De no sé cuántos Lo vas quitando Y cuando tienes ese orden Pues a medida que te va llegando Es sistemático Me llega esto Es un no sé qué Lo hago O lo contesto Y lo guardo Y tener la bandeja O los borros Evidentemente De vez en cuando borrar también El caché Que si no se va acumulando Y no tener espacio Y no sé cuántos Eso por un lado Bueno y van a ver los discos duros Ah bueno No esto El tema de los emails Es simplemente eso Que una cosa que funciona muy bien Es hacerte un orden Que a ti te sirva O sea Pues eso No sé Con las compañeras del trabajo Cuando proyectamos pantalla Yo veo como Tenían ellas organizadas El email Y cada una De su padre Y de su madre O sea Yo tengo Pues eso Lo que decía Lorena Y entonces Tengo vale De estas haciendo el trabajo De esta De esta Esto es urgente Esto para mí Esto para no sé cuánto Y lo tengo todo clasificado Y luego hay otra Que le gusta hacerse más Super que carpetas Y otra que tiene Importante y no importante Yo que sé Cada uno lo suyo Pero que Que un poco de orden Que luego sepas Dónde encontrar las cosas Aunque haya buscado De palabra clave Pues no está mal Yo creo que es igual De importante El mundo virtual Que cada vez es más Bueno Que ocupa más espacio En nuestra vida Y tanto como el físico Pues porque si no Acaba siendo un caos O sea Creo que no es compatible Una cosa con la otra Porque si no Acabas dejando Y acaba siendo una bola Que sale más a cuenta Hacete un email nuevo Y olvidarte la contraseña del otro Porque si no No acaba ni Bueno y otra cosa Que he hecho Que esto es una cosa Muy interesante Que a lo mejor les interesa Es que Yo cuando empecé En Sinistamina Me creé Sinistamina Arroba Jamil.com Entonces ¿Qué pasa? Que con el tiempo Está Paula por aquí Con el tiempo Pues Vi la necesidad De hacerme un mail Más profesional Entonces creé Hola Arroba Sinistamina Punto es ¿Qué pasa? Que yo me negué A gestionar Lorena Más Sinistamina Más Hola Sinistamina Más el trabajo Y no sé qué Entonces lo que hice fue En el Aparte que no quería pagar Un mail Para ese Para tener Arroba Sinistamina Punto es Entonces lo que hice Entonces lo que hice fue Tener ese outlook Creado Que venía con la página web Con el dominio Con el hosting Si con el hosting Venía el dominio Y una Y una Y un email Si una Dece un email Entonces lo que hice fue Ir a Gmail Y hay una opción Que te deja Vincular O sea que cuando Recibas un email En otro email Te llega eso Y además tú Desde el mail De Gmail Puedas responder En una psañita Seleccionas Y respondes Como hola Arroba Sinistamina O como Sinistamina Entonces esto Os ahorra Los tres pavos Al mes Que vale El maldito No El dominio Que vale El workplace De Google Que vale Pues eso Tres papazos Que de tres en tres Pues multiplica Que yo soy distente Y si los pagas Ya has perdido El beneficio De cambiarte De compañía De luz Si Bueno En fin El tema es este Que hay muchas trampitas Que yo soy muy De buscar trampitas De estas Entonces Otra pregunta Que llegó esta semana De hecho Creo que fue ayer Es Lorena Con todo el contenido Que generas aquí ¿Dónde lo guardas? Tienes Porque muchos Influences De dos millones De seguidores Cosa que yo no soy De de coña Tienen El Google Pues para guardar La nube esta Pero que pagan Eres de 10 euros al mes Y tienen un tera Digo pues muy bien Pero yo no Voy a hacer eso Volvamos al punto De atrás Es que yo soy La que reduce coste Por tanto No me voy a gastar eso Entonces lo que hago Es muy simple Mis vídeos De YouTube Que reproduzco Por aquí Que replico Los tengo No guardo Los editables Y tal No guardo El vídeo final Lo tengo En un ordenador Y en dos discos duros Por si peta uno Tengo otro Esto lo cogí De él El consejo Luego las fotos Simplemente Pues eso Las paso Hago filtro Las paso Al ordenador Y a los discos duros Duplicados Que de hecho Tengo que hacer Limpieza de móvil Antes de que pete Porque bueno Yo antes lo hacía Cada semana Pero bueno Pues últimamente Se me ha ido Pero bueno El resumen es El contenido Que creo aquí Lo que no es relevante Entonces los stories Me ha soplado Entonces los stories Se quedan en el archivo De Instagram Y cuando esto pete Y tal Me da igual O sea No me interesa Verme así Enseñando gatos Por stories Pero entonces Las fotos Como ya las hago Primero en mi móvil Y luego las subo Pues ya están clasificadas Y ahí si es Solo de platos Y tal Pues las subo A mi web Así en Instagram A punto es Que tenéis el apartado Recetas Que allí va a estar todo Voy subiendo lo que puedo Poco a poco Y lo que decían Los vídeos de YouTube Pues lo meto En los discos duros Y apañado Y entonces tú también Tienes tus discos duros Yo siempre he tenido Lo de uso más frecuente En ordenador Y por supuesto En disco duro Y en los discos duros Guardo todo Y por ejemplo De vez en cuando me gusta Ya no solo por El placer de reordenar la cosa Por decir Esto ya no lo tengo que necesitar Esto es Tengo una carpeta Con facturas de hace 5 años Ya no le hacen faltar Cosas así No solo por eso Sino también para Ver fotos De otros Veranos De otras cosas Y me gusta de vez en cuando Revisionarlo Porque si no Para qué están ahí Guardadas Bueno pero lo que pasa también Que cuando revisionas Te das cuenta De que unas fotos Que le hiciste mucha importancia En ese momento Ahora piensas Pues con una de las 10 Que me hice Ya estaría Eso es Pues una vez al año Así me pongo Un par de días Cuando tengo fiesta Y voy revisando Y tengo verano del 2000 No sé cuántos Verano del no sé cuántos Verano del no sé cuántos Y lo malo de esto El error Es que cuando termina Un verano Y tienes las fotos Del verano del 2020 A lo mejor tienes 300 fotos O 2000 Pero si no haces La selección En ese momento Que a lo mejor es más difícil Porque como está más reciente Y dices Ay cómo voy a borrar esto Ay que aquí salgo riendo Y aquí no Ay que no estoy Cómo voy a borrarlo A medida que va pasando Los años Bueno un segundo Un matiz Yo cuando hago una foto De un momento Hago una Él hace 5 No sé por qué Para que tú elizas una Porque si hago una Dirás no es buena Entonces tienes que repetir Entonces ya hago 5 o 6 seguidas Y ella luego borra las que no Se está buscando el divorcio Uy sí Bueno Entonces Siempre duplicado Porque más de una vez He tenido el disco De 2 teras Con todo lo que tenía Duplicado Pero allí tenía todo Entonces más de una vez De hecho 2 o 3 veces En los últimos años Por un error De que se actualiza No sé qué En el momento más inoportuno Y te da error Y luego no te reconoce O te da no sé qué O sea borrado O sea lo que sea Tienes que formatear Lo pierdes todo Pues no O sea todo duplicado Y de hecho yo lo tengo triplicado Y algunas cosas cuadruplicadas Y están en ordenado Parece que estoy traficando todo el día Conecta un disco Conecta el otro Y encima la mesa vibra Mientras estoy trabajando Pero eso es porque No tengo adaptador Doble de De WCB Entonces tengo que pasar la cosa Al ordenador Y luego filtro Y luego paso al otro La cosa es Ir filtrando siempre Y a medida que pasa el tiempo Vas viendo como Las fotos O los archivos O los documentos Que no sé que tú guardaste Porque te hacían gracia Porque tal No acaban siendo Las capturas Seguro que si revisas tu móvil Ahora tienes 80 capturas de pantalla Que no vas a usar nunca O Los 6 de Instagram El día que entre yo Que es una cosa Que tengo pendientes Empecé haciéndome carpetas De esto es recetas de comida Esto es cosas sobre el universo Porque me gusta así De cosas de teoría No sé qué Esto es clases filosóficas Esto no sé cuánto Esto de pintura Esto no sé qué Creo que ya voy por 300 saves Que está ahí Ya pero un save Te ocupa Le ocupa Instagram No te ocupa nada Pero me refiero A las capturas que haces De Ay mira que esto Si lo guardo Me voy a ver Voy a hacer una captura Y cuando vas a iPhone Capturas Y dices Madre de Dios Pero esto no me acuerdo Ni de qué era la receta Porque a veces Haces la foto De la receta Y no saben Si eran donuts O eran calabacines Total Si te mueres algo Lo haces Si no Mira A Italia dice Dios los saves de Insta Y aquí dice Miquel hace lo mismo Que mi novio Lorena Y reconozco que lleva razón Porque luego me quejo De las fotos Y así tengo donde elegir Es que yo A ver el tema es Que 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 Tres Quizás estaría bien Pero de verdad Que a veces me hace Diez fotos Y a veces me hace fotos Mientras voy a ponerme Para hacer la foto Y es como Pero es algo para Para hacerte reír Si bueno Pero a mi novio No lo hace de reír Porque luego Yo creo guay Estaba muy alargando mucho Y está la gente Hasta las narices Ya de nosotros Voy a hacer un resumen Y luego el punto final Vale No Esto ya está acabadísimo Vale Lo primero Que esto es nuestra experiencia Y no tiene por qué ser la tuya Estaría guay Pero no tiene por qué serlo Luego el contexto familiar Que los dos No era muy favorable A como hemos salido luego Y Luego que es muy importante El orden Para saber lo que tienes Y Lo que no necesitas de más Y tal O sea no hacer cinco filas De botes de garbanzos Ya nos entendemos Y la distribución Que No hace falta Petar todos los armarios de cosas Y que si los tienes En plan Aquí platos Aquí no sé qué No sé cuántas Es mucho más fácil Saber que no estás repitiendo nada Tener lo que se necesite Y usar lo que se tiene Y las cosas que no estés usando En uno o dos años Pues o las vendes en Wallapop O las donas O las tejas Para que aquí las cojan En la calle Luego La ropa Que Aparte de que se puede arreglar Se puede lavar con detergente casero Se puede mimar las cosas Para que duren más Pues cuando vayáis a comprar Aparte de estar seguros De que lo necesitáis Que reviséis los precios Que no compréis en el primer sitio Que veáis Sino que podéis hacer ahí Una busquedita Luego además Cuando vayáis a tiendas Podéis mirar si hay Códigos de descuento Yo si me pongo Código de descuento No sé qué Y siempre hay un código de descuento Que os lo digáis Que siempre encuentro Un código de descuento Luego El tema de emails Ya hemos dicho Tener carpetitas Y tener más o menos La bandeja al día Discos duros Para que si peta el ordenador O peta un disco duro Tengas otro recurso Para que no se pierda Y al adentro de discos duros Tenerlo limpito y ordenado Que no sea eso de Oh my god Tengo 500.000 fotos repetidas Y 8 carpetas Que se llaman recetas Mataría mi versión digital Bueno Vale Y entonces Ya lo último Es que en el post Que compartí Para que pusierais preguntas Algunas personas me dijeron Ya bueno Pero es que yo no soy así O como que no lo puedo cambiar Yo creo que no Todo es negociable Lo que pasa es que Muchas veces es mucho más fácil Decir No es que yo no hacía así No es que mi contexto Siempre ha sido así No puedo cambiar No es que ya está hecho Bueno pues lo deshaces Ya sé que no es muy fácil Hay que hacerlo con el tiempo Ya os digo Que yo me fui dando cuenta Pues eso Cuando me fui a vivir a Bruselas Y dije Hostia pero si con una maleta He podido vivir dos años Para que necesito una casa entera Y tal Poco a poco He dando cosas No cojas el día 2 Después de ver este vídeo Y te vayas a venderlo todo A la costa Empieza por un armario Luego otra habitación Y yo he puesto Yo creo que todo es negociable Con uno mismo Y con los demás No es imponer Es ir dejando ver Cuando se ve el sentido Y se nota el beneficio Es cuando se acaba aplicando Nuestros contextos Bueno El contexto ya lo he dicho Bueno Esto me quiero referir Os voy a poner un ejemplo Cuando No es de orden Pero bueno Es un ejemplo Cuando yo empecé En el tema De tratarme Con psiconeuromonología Para Yo ya quiero eliminar Todos los safes Me ha encantado Yo también Digo que cuando yo empecé Con el tema De psiconeuromonología Y tal Yo no le iba A él le decía Mira que bueno es esto Mira que bonito Mira que bien A veces sí Tú también O sea Vas encontrando La forma en la que puedes Influir Si no No puedes dejar Desarrollar Que tú ya sabes Lo que voy a decir Y los demás A ver El tema Cuando yo empecé En PNI Y empecé a ver Los mejores Y a dejar el gluten Y los lácteos Y a cambiar El estilo de vida Y a dormir Y no sé qué Y a hacer todas Estas cosas que se hacen Cuando cambias El estilo de vida Y te cuidas De tu salud Y todo esto Yo no lo iba Todos los días Y le decía Mira tienes que ir aquí Tienes que no sé qué De vez en cuando Sí le decía Hostia vaya mierda Que te estás comiendo Es que Es que tú se compraban Los cereales más guarros Del Mercadona Rellenos de leche Que son los mejores De la historia Bueno es igual Los que le jodían El intestino El tema Que de vez en cuando Le soltaba un zasca De estos Pero de normal Yo iba haciendo Yo me hacía mis platos Yo me hacía mis cosas Yo ahora me Iba a una sesión De no sé qué Y ahora me iba No sé cuánto Y él de vez en cuando Hacía ¿Y esto qué es? Y puedo probar esto Y esto que huele tan bien ¿Qué es? Entonces Hasta que un guía dijo Y yo puedo ir ahí también Porque me encuentro ¿Sí qué tal? Y entonces ahí empezó Ya la conexión total Pero Con esto quiero decir lo mismo Si tú eres súper Minimalista Súper no sé qué No pillas a tu pareja Y le vacías el armario Y se le dejas en la puerta Y le digas O sacas todo O acabamos aquí Sino que poco a poco Puedes ir enseñando Los beneficios de Ahorrar Los beneficios de Tener más espacio Los beneficios de No sé Whatever ¿Vale? Y entonces a partir de ahí La persona Lo que digo aquí Cuando se ve el sentido Y se nota el beneficio Es cuando se acaba aplicando Y esto es lo mismo Que hago en las consultas De health trainer Cuando una persona Tiene en la mente Voy a hacer deporte Pienso Bueno Mierda Porque voy a sudarme Voy a tener que duchar No sé qué Ve todos los impedimentos Cuando una persona Tiene el subidón De acabar el ejercicio Tiene No sé Le queda mejor El glúteo Yo qué sé Lo que queráis ponerle Ahí es cuando dice Hostia Me cuesta estos Primeros cinco minutos Pero luego me da un beneficio O sea Noto No tiene nada que ver Pues esto es lo mismo Pero con el tema de Realmente necesito esta ropa Realmente tengo que comprar esto ahora Realmente tengo que hacer esto Realmente Esto lo voy a usar Realmente Este pongazo Que me van a regalar Lo voy a usar O sea Nosotros hemos llegado A otro nivel ya Que es el de Cuando realmente te regalan algo Y dices Es que es un pongazo Interesante Gracias pero Considero que esto No lo voy a usar Me va a molestar bastante A mí Voy a poner un ejemplo muy claro Lo que decía antes Cuando llegamos al piso Ya me voy callando Porque además Tiene que ir a trabajar En 20 minutos ¿Apina y no al piso? No Ah vale Bueno Decía que cuando Llegamos al piso Claro La peña cuando ve un piso Piensa que es su piso O algo Entonces aparte de preguntar Por el mueble este De los cristales Para poner la vajilla Te dicen Se ha conectado mi madre Hola que haces Te hablo de ti ahora Bueno Bueno pues cuando llegan Aparte de preguntar Por el mueble de la vajilla Te dicen Y tendrás copas Y tú Si no bebemos Ya pero cuando vengan invitados ¿Un mes al año? Si pero tienes que tener copas Para brindar No sé qué no sé cuántos Y yo ya pues entonces Seis copas No tienes que tener 20 Porque entonces Si vienen 20 invitados Y es que yo Pero es que nunca van a venir 20 invitados Entonces ya digo Al siguiente nivel Cuando ya regociamos Lo de las copas Y decimos Vale ok Tendré 6 copas Pero ya está Que ya me las regaló ella Viene el momento de Pero tendrás cafetera ¿Tenrás cafetera? Porque claro Es que todos queremos Aquí tomar café Y yo dije No Yo no tomo un café Por tanto Porque voy a tener cafetera O sea Porque voy a tener un objeto Que no voy a usar En mi vida Y vas a venir tú Una vez al año A tomar un café Pues se presentó La señora Con una cafetera Además No una cafetera De estas Ahí Pero es que no Que encima Eso ya va a ver Si un peor Sino una cafetera De estas Que se Italiana ¿No se llama? Que se pone En el de esto ¿Qué pasó? Que esto fue una bendición Que la cafetera Aparte de que yo Me negué A aceptar una cafetera Que no iba a usar nunca O sea Yo prefiero Que el día que venga Se traiga la cafetera Y ya estáis todos contentos Aparte que no me gustara Como huele el café Pero bueno En fin Pues qué pasó Que encima la cafetera No funcionaba En inducción Entonces ahí me salvé Totalmente Porque es que ni siquiera Funcionaba en mi casa La cafetera Pero bueno Lo que quiero decir Que no tengáis miedo Tampoco en expresar Es mi casa Y en mi casa Se tiene lo que me da A mi la gana Porque si no Os van a empezar A llegar pongazos O sea Yo por ejemplo Tengo muy claro Que no quiero Una cosa Para poner el rollo El papel del váter Pues que no me la regalen Tengo muy claro Que no quiero Una cafetera Porque es que No vamos a tomar café En nuestras vidas Cosas así Entonces no tengáis miedo De decir Es que No lo voy a usar Y no lo quiero Porque lo que llere a la gente No es que le digas Esto Le confieses esto Lo que llere a la gente Es que le digas Te enfades Y no sé qué Pero si tú le dices Realmente Oye mira Es que Es que no Pues la verdad Que no No les ha sentado mal O sea Se quedan así como Porque son círculos Realmente de mucha Hombre claro Es que si me viene la vecina Y me regala una cafetera Le voy a decir Que te pasas Señora Quiero la confianza Para decir Gracias Pero no lo voy a usar O esto no es Que esto Quiero decir una cosa Que lo hemos hecho En En Health Trainer Lo hicimos En el posgrado Y también anoche Hay una aplicación Que se llama Inala Que es súper guay Que es de Meditación Y de Pero con voces reales No de robots Y también Como de historias Y también conocimientos Y tal Y ayer escuché una Que era lo mismo Que una parte de una clase Que hicimos de Health Trainer No sé si me voy a acordar ¿Vale? Pero yo intento reproducirlo Y es que Es comunicar Asertivamente Entonces En vez de decir Entrar en conflicto De Es que no es útil Es que no sé qué Es que no sé cuánto Es que bla 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 Porque en algún momento Seguro que lo hemos hecho Desde este punto de vista Cuando empiezas a aprender Un poco cómo funciona el mundo Pues empiezas de otra manera Dices Sería El hecho Para que lo entendamos Primero es plantear Mi situación objetivamente Me has regalado una cafetera Hecho objetivo O sea, nadie puede decir Que no me has regalado la cafetera Lo tengo súper fresco Porque la noche lo escuché Me has regalado una cafetera Segundo ¿Cómo te sientes tú Con eso? Me has regalado una cafetera Y me hace sentir Vale, lo voy a hacer fácil Mal Me hace sentir mal Displacente Me has regalado una cafetera Y me hace sentir mal Siguiente paso ¿Qué necesito? Me has regalado una cafetera Me hace sentir mal Necesitaría Que si vas a traer Un objeto nuevo a mi casa Me lo comuniques antes Y entonces ya al final Llegas al acuerdo De Te vas a llevar la cafetera ¿Sabéis qué? O sea ¿Sabéis lo que quiero decir? Bueno Que No es lo mismo decirle Joder No sé qué Porque Solo piensas en tus necesidades Porque no piensas que en mi casa Porque no sé qué Pues le puedes decir esto Me has regalado la cafetera A mí me hace sentir No sé qué No sé cuántos Pero gracias De hecho Pero gracias tal Pero la próxima vez Me avisas Y ya está Y le dan todos Maravillosamente bien Y ya está Y esto yo lo he probado Y funciona Y de hecho Las otras veces que lo probé Fue contigo Pero no fue con objetos Fue con Por ejemplo Él hace una cosa Que a mí me sienta mal Pero no tiene por qué saber Que me sienta mal Entonces le digo Has hecho esto Me has sentado como el culo La próxima vez que no sé qué Piensa Que esto me puede No sé cuántos Y entonces Pues eso Ahí lo Y de verdad Que es que Hace que el conflicto Baje muchísimo ¿Y la cafetera Que se queda? Pues no La cafetera no se quedó La cafetera se volvió Que se volvió Con su dueña También existen tickets De evolución Y cosas así Sí Y de hecho Cuando vienen a comer Pues por el cumpleaños Y ya está O sea nueve al año Lo que yo digo Máximo dos La traen La usan Y además tampoco tenemos leche Yo recuerdo Es que me voy a ir callando De verdad Pero yo recuerdo Me quedan tres minutos Y acabo Cuando iba a casa de mi abuela De pequeña Seguro que nuestros abuelos también Abría el mueble De por si viene alguien Y ese mueble Estaba lleno de cosas Que esa persona En teoría No consumía Entonces estaba lleno de huella De picados De zumos De galletas Arteac De nata por dentro De coñac Y yo le decía A mi abuela Pero tú no bebes Tú no comes esto O no deberías Tú no sé ¿Por qué tienes eso? Para cuando venga No sé quién Y yo Cuando venga No sé quién Se alimentará Con lo que tú tengas En tu casa O sea Yo creo que tenemos que A ver Siempre podemos darle Placeres a la gente Y tal Pero yo creo que Tienes que vivir En lo que cada uno Considere para el que Nadie te ponga En tu casa Los valores De otros Porque entonces Ya ahí empiezan mal O sea Si yo hubiera dejado Poner aquí El mueble De esa vitrina Con la de esto Yo estaría desquiciada Porque todos los días Pire una cosa Que no me gusta Si yo tuviera una cafetera Ocupando un armario Que cada vez que lo abro Veo una cafetera Y digo Pero si es que esto No lo uso Me pondría histérica Y así con un montón De cosas Y ya está Lo que quiero decir Es que el contexto No marca tantísimo Como para que tú No puedas hacer Cosas diferentes Porque es que Quiero decir Yo a veces Siempre digo Es que yo ¿De dónde nació? ¿De dónde nació? Porque parece que lleva La contra de todo Lo que de esto Y hasta eso Que se puede Se puede ir moldeando La gente y las cosas Cuando ves el beneficio Que te aporta ¿Algo más? Nada Que si queréis contratarme Para ordenar armarios En la zona del país No es broma Es que le encanta O sea Es lo que decía Otea Puse un meme Que era La chica Y el tío arrodillado Pero realmente Era al revés ¿No? Era Como que yo decía Por favor Me ayudes a ordenar La habitación Las pocas veces Que le he dicho algo así Es que casi llora O sea Es una emoción De vez en cuando Nos ponemos juntos Realmente es muy útil O sea Sí, yo siento que me muero Y él Yo sé O sea Esto Ahorrar Minimalismo Pero Ordenar O me sale natural O ponerme un día Por ordenar No O sea Tiene que ser que yo ordene En el día a día Te cunde Y es Sí, cunde Pero es un subsidio Bueno En fin esto Que gracias por aguantar El peñazo Este Que hemos echado aquí Creo que hay tips Que realmente son válidos Entonces Lo que voy a hacer Si os parece Lo dejo guardado Intentaré hacer un post Sacando los tips Que eso creo que va a ser Lo más útil Aunque los he resumido Y también lo colgaré en Youtube Porque así tenemos Un vídeo más Y ya está Muchas gracias También a todas las personas Dos personas Que han colaborado Con Insignias Que eso también ayuda A que hagamos más directos Y más cosillas Y ya está Que paséis una buena tarde Aquí uno que se va a currar Una que se va a hacer deporte Y hasta luego Gracias Gracias Adiós Y hasta aquí el vídeo de hoy Si te ha gustado Puedes dejar un like Cualquier duda que tengas En comentarios Y también me puedes seguir En Sinistamina Nos vemos pronto ¡Hasta luego!